Yo, bienvenidos al episodio número 16 de Posca para Productores. Espero que todos se encuentren bien. Ya tú sabes, aquí te habla Dramagoli, como siempre. Aquí me acompañan los co-hosts Nailu y Lexi Go. ¿Qué es lo que? ¿Todo bien tranquilo? ¿Cómo activo? ¿Cómo ready? Ready para el episodio número 16 ya. Ya hablo, cabrón. Venimos dándole buleta. Cabrón, 16. Sí, desde octubre. Dándole en la Motherflower. Ya ha estado bien bueno el episodio. Sí. Baby Audio tiene unos plugins económicos para productores, también para ingenieros de sonido. Si necesitas plugins económicos, tales como compresores, reverbs, entre otros, para darle otro sazón a la mezcla de tus beats, no dudes visitar a la página de Baby Audio. El enlace se encuentra en la descripción del video. Chequeate abajo. Ya saben. Si estás viendo este podcast y aún no estás suscrito, suscríbete, comenta, danos like. Si puedes, comparte el video. También lo puedes escuchar en formato de audio en todas las plataformas digitales. Hay que suscribirse al canal, papi. Me dijeron que un 59% no está suscrito. Día, que están viéndolo, los ven, los ven y no se suscriben. Cabrón. Es sucio. Cabrón, suscríbanse. Cabrón, les gusta el contenido. Para que tengan exclusivo aquí. Exacto. Un 59%, cabrón. Saludo al otro 40% que está suscrito. Hoy tenemos un invitado especial desde Bogotá, Colombia, a Jay Beats, el productor, beatmaker, Jay Beats. Dímelo, Jay Beats, ¿cómo están las cosas, bro? Un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad que para mí es un honor compartir con ustedes un poco de esta disciplina tan hermosa que es la producción y de nuestro amado hip-hop, de nuestra cultura. Eso va a serísimo. Jay Beats, ¿a qué te dedicas? ¿Produces ahora mismo, estás enfocado en hip-hop, rap, trap? ¿Qué estás haciendo en el estudio que estás trabajando? Básicamente, claro que sí. Yo llevo aproximadamente nueve años dedicado a este bonito arte. Tuve la oportunidad de estudiar producción de audio digital acá en mi ciudad, con énfasis en música. Y actualmente estoy desarrollando todo el tema del tratamiento sonoro y de box. Todo lo que es la ingeniería de mezcla. En este espacio prestamos el servicio a artistas emergentes y profesionales para grabar sus voces, realizar sus proyectos musicales. Y pues también se les realiza acá todo lo que es el tema de la post-producción. ¿Cuántos años tú llevas, ya dijiste que llevas nueve años en la producción como tal, pero cuántos años llevas metido en el ojo público, en el género como tal, en el ojo público? Digamos que, o sea, yo llevo mucho tiempo metido en la música, pero por obvias razones yo tenía otros empleos. Y ya cuando vi como una oportunidad de poder generar ciertos ingresos, yo decidí como parar con absolutamente todo trabajo externo y me dediqué lleno a esto. Pero sí llevo más de diez años aprendiendo y dándole pues a todo este tema, ¿no? ¿Cuándo empezaste entonces profesionalmente a trabajar lo que es la producción musical? Yo creo que, o sea, es que yo desde el 2005 empecé a experimentar con todos estos programas de entonces, a conocerlos, pues que era muy difícil acceder a este tipo de tecnología. Pero yo ya vine a dedicarme del lleno. Eso fue aproximadamente en el 2010. Ok. Que tuve un, mi primer home studio y pues ahí es donde lo tomé como más en serio. Ok. Porque realmente yo era un fanático de la música. Yo empecé en esto desde muy niño, siendo un fanático del rap, del hip hop. Por alguna razón, sentí la necesidad como de saber qué era lo que había detrás de una producción, cuál era el modus operandi, qué herramientas se utilizaban para la elaboración de la misma y pues ahí fue cuando conocí Efe del estudio, conocí a Dove Audition, conocí a la Audacity. Bueno, todos estos programas en sus primeras versiones que empecé a experimentar y ya con el tiempo yo creo que se fueron dando las cosas. Obviamente mi formación fue muy autodidacta, muy autónoma, teniendo en cuenta que pues nunca tuve de cierta manera una preparación musical profunda. Ok. Sino hasta ya después de haber ejercido por un tiempo y pues llegar como a esa necesidad, ¿no? Por eso fue que me metí a estudiar un poco. Ok. Porque llegué hasta esa necesidad y también soy muy amante, me encanta mezclar, me encanta todo el tema de la postproducción y en eso pues nos estamos formando actualmente. O sea que tú me estás diciendo que tú antes de meterte a estudiar estuviste años de años metiéndole a la música como tal, aprendiendo de todos los dos, en las primeras versiones como comentaste, o sea que tú te hiciste a tu escuela antes de meterte a la escuela. Exacto. Sí, exactamente. Yo me hice a la escuela antes de meterme a la escuela. Obviamente hay profesionales que son top hoy en día y que nunca han tocado la academia y que no tienen ningún título, por ejemplo, en ingeniería de sonido. Exacto. Sin embargo, yo sí vi la necesidad porque de cierta manera quería incrementar mis conocimientos en ciertas áreas. Eso es importante. Una pregunta, perdóname que te interrumpa. ¿Tú recomiendas que estudien? Porque hoy, pues, hace 10 años atrás, pues, la información está un poco más limitada en cuestión de, pues, del proceso de producción y mezcla y ingeniería. Exacto. ¿Tú crees que hoy, en el 2021, es necesario estudiar o cogerse dos o tres tutoriales y buscar información en internet? Entonces, honestamente, honestamente, yo siento que la clave radica en algo muy importante y es el desarrollo de la escucha crítica. O sea, tú puedes ver mil tutoriales donde te van a enseñar a hacer un sidechain, una compresión multibanda, donde te van a enseñar a cómo llegar a un volumen óptimo comercial, pero si tú no tienes oído y tú no tienes un desarrollo sensorial desarrollado, vas a errar. Yo solía perderme en muchos de estos tutoriales y terminaba aprendiendo mucho, pero a la vez muy confundido, porque al aplicar los procesos no entendía qué era lo que hacía, no entendía, porque mi oído no estaba educado, qué color daba un procesador del otro, y yo lo que hacía era como meterlo porque lo decía el productor X. Exacto. ¿Me debo entender? Y cuando entendí realmente de que, obviamente, todo el tema del audio es muy subjetivo, que es también un tema artístico, empecé a tomar las decisiones de manera muy, muy personal y de acuerdo a mi nivel sensitivo y sensorial. Todo lo que me va indicando mi oído y si me gusta, lo he hecho para adelante. Exacto. Es que no hay reglas tampoco, no hay reglas en esta... Exacto. Entonces, hoy en día nos encontramos con una cantidad de gente que, de cierta manera, está compartiendo unos tips y unos conocimientos que son muy válidos y que son... y que nos pueden ayudar, de cierta manera, a mejorar nuestra música, nuestras mezclas. Pero el desarrollo del oído pienso que es lo que más se debe estudiar. Y pues hay muchos ejercicios para ello. Escuchando mucha... muy buena música, haciendo... por ejemplo, yo tengo un ritual antes de sentarme acá en esta sala y es sentarme, cerrar los ojos y empezar a escuchar todo mi entorno y empezar... Una meditación, una meditación. Exacto. Y empiezo a notar todo lo que escucho, la vecina gritando, la sirena... Y con el tiempo me di cuenta de que venían más y más y más y más cosas. Más sonido, exacto. Entonces, eso. Muy bien. Seguro. Sí, entonces digamos que hoy en día, obviamente, si la persona puede acceder a la educación, pues es genial porque un título te deja mucho. Sin embargo, no es necesario para el campo que nosotros realizamos. Hay otros casos donde ya hay odios absolutos. Exacto. Sí. O la práctica también. Hay odios absolutos. Exacto. Hay odios absolutos donde ya es un talento que viene por naturaleza. Eso ya es un ton natural. Exacto. Sí, o sea, yo por lo menos he conocido... Por ejemplo, hay un ingeniero de acá de Colombia que ya tiene como tres Grammys. Es el mejor. Y le he aprendido mucho, que se llama Camilo Silva. Él fabrica compresores, él fabrica preamps, él fabrica convertidores. O sea, es un duro. Sí, sí, sí. Es un durísimo y él de cierta manera nunca, jamás tuvo la necesidad de tocar una universidad. Sí, sí, sí. Ni hacer un bachelor, ni hacer... Ni una certificación ni nada. Que ya nació con ese talento de... Exacto. Dios se lo regaló. Sí. No te dio curiosidad. Yo sé que a lo mejor va a ser difícil, a lo mejor no lo hiciste, pero no te dio curiosidad de preguntarle a ese ingeniero si él inconscientemente escuchó mucha música en su vida y ahí fue donde afinó su don. Como una, pues claro. Exactamente. O sea, él inició desde abajo conectando los cables obviamente en un estudio profesional y toda su formación fue en base de eso, de ser asistente de grabación. Pero él no tenía titulación para ese momento. No tenía nada. Nunca, nunca tuvo. Clemente llegó ahí al estudio y él empezó a jugar ahí y pues le cogió el truquito más o menos y siguió. Exacto. Y después de ser asistente terminó mezclando y después de mucho tiempo que estuvo en ese estudio mezclando y todo este tema, se dedicó a la masterización y pues hoy por hoy es uno de los ingenieros más grandes que tiene nuestro país, ¿no? Oye, es muy interesante esa historia. So que la producción y la mezcla de ese instrumental va de la mano. Si tú no, si dominas, vamos a ponerle la parte musical y no dominas la mezcla, tu producto no va a sonar como es, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, un consejo, por ejemplo, a las nuevas generaciones, porque hoy en día he conocido chicos de 16 años que hacen unos beats increíbles, pero que no saben un carajo de sonido. Exacto. Y yo el consejo que les doy es que escojan la fuente. Hay mucha gente subiendo tutoriales y este tipo de cosas y es muy válido. Sin embargo, hay que revisar la fuente, revisar su material. Va a sonar un poco mal, pero pues si ha tenido algún galardón o por lo menos alguna nominación o si ha tenido algún éxito. Porque yo por lo menos me he tomado el atrevimiento de hacer eso, de estudiarlo a fondo, estudiar a fondo el tutor y me encuentro pues con cosas que no van. Pero lo que tú estás haciendo es muy bien, porque tú no vas a buscar al jugador del banco para aprender a jugar un sexto. Tú vas a ver el que está en el cuadro metiendo los 40 puntos, vas a buscar el mejor, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Que eso no es que tú estás criticando nada, eso es lo obvio, que eso es lo importante que hay que hacer. JB, te pregunto, ¿qué errores comunes cometen los productores slash beatmakers en la producción como tal? ¿Qué errores tú has visto? Musicales. Bueno, yo he visto beatmakers que no conocen mucho de forma y estructura musical. Pues dentro de mi filosofía está que pues un instrumental debe caracterizarse no solo por su vibe y su feeling, sino también por describir momentos que hacen que atrapen al oyente. Sin embargo, no quiero decir que piezas minimalistas no sean interesantes. Hay pistas que son súper lineales, pero que están muy bien pensadas. Entonces yo creo que los errores más comunes son esos, como no planear, no planear bien lo que se ejecuta. Yo sé que uno muchas veces se sienta a ver qué sale y muchas veces sale cosas muy buenas. Pero yo de cierta manera aprendí y que en el momento que yo me siento tengo que lograr un objetivo. Si no lo logro, simplemente lo desecho. Pero digamos que eso ya es como una vaina más personal. Pero sí, o sea, yo pienso que los errores... Yo creo que a nivel técnico no sería tan válido porque también he escuchado piezas que son muy interesantes y que de cierta manera salen de compás o la introducción. O sea, hay unas variaciones, hay variaciones. Hay muchas cosas. Sí, exacto. O sea, son muchas las cosas. Es muy importante por lo menos aprender la teoría básica de la música. Sí, sí. Claro. Sí, pero... Pero yo conozco también gente que no conoce un carajo que es un acorde, que es una triada, que es una armonía y... Y hacen cosas increíbles. Entonces, todo está más en como la... En tu oído y en tu gusto y ya, ¿sí? Exacto. Bueno, para eso tiene que tener una base, aunque sea musical y haber escuchado bastante música para poder asimilar lo que son... Aunque sea, aunque no sepa que es una armonía, pero que lo asimile ya dentro de su cerebro insubconscientemente. Obviamente, digamos, oh, esto va a ser esto, que lo escuché acá. No sé qué carajo es, pero tú sabes. Y tú sabes, crea una armonía o crea lo que quiera hacer, que sé, o trabajar. Exactamente. ¿Me entiendes? Que a lo mejor de tanta escuchar música, ya su psiqui ya tiene toda esa información guardada y la puede... Sí, sí, sí. Pero como sea, tienes que tener, obviamente, un buen oído, escuchar mucha música, influenciarte. Exactamente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la idea. ¿Me entiendes? Para poder tener ese talento. A lo mejor muchas personas tienen ese talento, que son buenos beatmakers, pero no saben ni qué carajo están haciendo. Pero ya, como tienen todo este conocimiento, no es conocimiento de que ellos pueden decirte, sino que lo tienen simplemente y lo pueden aplicar sin conocer de él. Yo llegué a ese punto, yo llegué a ese punto, honestamente, donde todo mi desarrollo no fue técnico, sino yo me basaba en lo que yo veía que hacían los demás. Pero yo no entendía qué era lo que hacía. Me hago entender, entonces yo dije, no, yo tengo que parar y yo tengo que aprender qué es lo que estoy haciendo. Profundizar más, profundizar, exacto, profundizar más y eso te va a ayudar, ¿entiendes? Te va a ver más profesional también cuando vayas a trabajar con otra gente. Tú puedes hacer las cosas adredes y explicarlas bien. Yo estoy trabajando esto, estoy trabajando un acorde, estoy trabajando aquí en la voz una octava, para que se pusiera un poquito más profesional. ¿Entiendes? Y ahí sabes la terminología como tal de algún sentido básica, obviamente, de lo que estás trabajando. Exactamente. Actualmente, ¿qué estás usando de DAW para hacer tus beats? Para hacer mis beats, utilizo la machine. Duro. Tienes hardware. Pero la utilizo. Sí, pero la utilizo para ciertas herramientas que me parece que son ricas y contundentes, pero por lo general soy... FL Studio, gang. Ok, FL Studio. FL Studio, amor, yo se nota a tú. That's right. Acá está. Ahora se nota, ahora se nota. Sí, no. Casado, casado con este DAW, obviamente con unas herramientas poderosas y demasiado comerciales, unos algoritmos y motores de reproducción que cada vez se desarrollan y que cada vez me dejan más perplejo. Porque, ¿para qué? Pero los desarrolladores se han dado como la pelea de mejorar cada vez la plataforma, las herramientas. Sí, 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 le han dado su cariño. Lo mejor que para mí han mejorado ha sido como todo el tema de los más profesionales, el render. De cierta manera, ya también lo siento que no hay nada que enviarle a un Pro Tools o un QA. Sí. Porque no sé si ustedes experimentaron con versiones pasadas que al renderizar se perdía mucha información. Sí, porque era versión 32-bit. Era 32-bit, no era 64 también. No era 64 y ellos modificaron y le dieron update. Y la calidad de la audio mejoró un montón. Como que comprimía mucho, ¿verdad? Comprimía mucho ese file. Sabes que yo sentía la carencia era en el low end, honestamente. Como que los bajos y todo ese ataque que hay abajo se iba un poco. Pero ahora ha mejorado mucho. Y ya ahí me quedé igual. Y es como tú dices, al ellos hacer eso, ellos se pusieron al nivel de todo el mundo. Y entonces lo que hay es una competencia para el primer lugar bien rígida porque está todo el mundo en el mismo renglón. Sí, pero honestamente, si hablamos claramente... Todos son buenos, gente. Todos los programas son buenos. Pero Reason, honestamente ya no lo he escuchado mucho hablar. Ahora he escuchado mucho hablar. Muchos de ellos ya pasaron de moda, como tú dices. Pasaron de moda y es verdad que el FL Studio no se muere, hermano. No, no. Ahora está Ableton, FL Studio, sonando bien duro. Logic, los usuarios de Mac. Logic, brutal. Mira, y para voces también usa el FL Studio para grabar las voces. No, trabajo con Cubase. Ah, con Cubase. Con Cubase 10. Duro. Ahí es donde yo hago todo el tema de postproducción. Paso todo por Stents. Perdóname si interrumpa. Ahí me da curiosidad preguntarte. ¿Por qué no grabar voces en el FL Studio? En el FL Studio. Yo creería que es por un tema de comodidad. Ok. Como, sí, o sea, de cierta manera, yo sé que se puede lograr muy buen resultado con el FL directamente. Ahorro recursos, hago todo en un solo DAO. Exacto. Pero como yo grabo, o sea, no sé, desde que inicié, inicié con el Out of Audition. Ok. Y luego salté directamente a Cubase 5. Ok. Y me quedé con Cubase y ya lo conozco de PAPA, conozco pues todas sus herramientas y ya me casé, de cierta manera, con el programa. O sea, que tienes un matrimonio con FL y una infelidad con Cubase. Exactamente. Entiendo, te entiendo, te entiendo. Esos son tus dos programas. Esos son. Vamos a hablar un poquito ahí del equipo que tiene. Veo que estás ahí, el estudio está super paqueado, ha blindado. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, pues esto es lo que a los equipos en los cuales he llegado después de experimentar mucho tiempo con muchos. Una pregunta, una pregunta. Antes de empezar con el tour. Exacto, exacto, exacto. ¿Cuál fue el primer equipo que tú viniste y compraste? Los M-Audio BX5, pero mis primeros monitores. Los BX5, esas son las negras, las negras, ¿verdad? Sí, las negras con azul. Exacto. Después salté a Yamaha HS5. Perfecto. Después salté de HS5 mucho tiempo, salté a Focal, pero me parecieron muy Hi-Fi, los vendí. Ok, pero tenía las 6 pulgadas, 5 pulgadas. Tenía los de 5 pulgadas, tenía unos, los Alfa 50. Los Alfa 50, estás diciendo que es muy brillante la... Sí, sí, honestamente cuando fui a revisar la ficha técnica no hay mucha información de la empresa, pues lo cual no se me hace muy honesto. Y al audicionarlos me parecieron que tenían muy buen nivel de presión sonora, sin embargo lo sentí muy Hi-Fi. Para hacer hip-hop están, no, 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 a mí me parece que están bien, porque hay clientes que les gusta que uno les muestre todo a unos niveles de presión muy altos y más en nuestro género. Exacto, pero para tu gusto, tú estabas encontrándolos muy brillantes. Sí, yo los encontré muy brillantes, duré trabajándolos aproximadamente dos años. Le diste el break para usarlas y acogarse. Sí, obviamente, y... Ah, bueno, también tuve los LSR305 que los tengo acá, que son de JBL, con ellos me casé. Con los JBL. Pero los tengo como segunda referencia y hace ya va a ser dos años... Ok. ...que tuve la oportunidad de audicionar pues un equipamiento de altísima calidad en España. Duro. Y escuché los Neumann. Los Neumann, sí. ¿Neumann? Sí. Sí, y los monitores. Estos son los Neumann KH120. Son caros, son caritos, son caritos los Neumann. Sí, son caros. Estos son los KH120. Yo vi el de... El chamaco este, el señor de Sweetwater, también las tiene, las Neumann. Sí. Sí. De cierta manera... Un video que subió hace poco durante la pandemia. En su home studio y las recomendó, pero son caritas, oíste. Sí, sí, sí. Son equipo clase A. Obviamente tuve que hacer un esfuerzo gigante, pero nació de la necesidad de poder realizar un trabajo de postproducción optimizando el tiempo, teniendo en cuenta el flujo de trabajo que tengo. Ok. Tienes mucho trabajo ahí. Sí, yo tengo, o sea, ahorita, desde que inició la pandemia, yo giro mucho, porque yo trabajo con una... Con un certamen de freestyle que se llama God Level, no sé si lo conocen, que es de freestyle. Y yo soy DJ y beatmaker de este certamen. Ok. Y entonces, obviamente, cayó la pandemia, entonces, pues... Se aguantó todo, ¿verdad? Se aguantó. Otra vez de retomar todo el tema de la mezcla, grabación. Y ya, pues, ya los tenía y, pues, son increíblemente fríos, son supremamente crudos, pero con una ganancia desde los 45 HZ, pues, para tomar decisiones en cuanto al low-end, son supremamente precisos y lo hice por eso, por mi grupo de trabajo. O sea, que ellos... Y tienes un buffer en el estudio, ¿no? No, no hubo necesidad. O sea, lo iban a plantar, pero este es un espacio muy pequeño. O sea, yo te voy a ver loco, ¿eh? Después ahí con el subwoofer ese. Exacto. Y como ves, ellos tienen una muy buena riqueza en la parte baja. Ya está. Muy buena precisión. Ya tiene su bajo. Sí, entonces, de cierta manera, cuando los escuché, para mí fue un choque, porque yo venía trabajando con equipo Hi-Fi toda mi vida. Y cambié el... Y pues la decisión, la decisión de los monitores, entendí que también tiene que ir de acuerdo a tus gustos y a tu oído. Claro. ¿Me hago entender? Sí. Sin embargo, por alguna razón me encantó, me encantaron. O sea, cuando los escuché, escuché los Barefoot Michael Main 27, escuché los ATC, que son espectaculares, con un nivel de precisión increíble, ¿no? Pero antes de comprar los Neumann, ¿tú los escuchaste en otro lado? Sí. Ajá. Obviamente los escuché en otro lado, en condiciones distintas. Y te gustaron. Y me encantaron en esas condiciones. Al llegar a esta sala, me encontré con muchos problemas. Acústico. Sí, yo hice acá al revés. Yo pensé en el acondicionamiento acústico, fue a lo último, cuando es el primer eslabón de la cadena. Eso es un error número uno que comete mucho Bitmaker. Y ese error lo cometí. Obviamente no tengo, o sea, tengo conocimientos básicos de acústica, pero pues esto ya va requerida de otras cosas. Afortunadamente esto trabaja a través de un DSP en donde yo puedo modificarlo. Ok. Por medio de un procesamiento digital. Sin embargo, dije no, vamos a hacer una corrección acústica. Claro. Pero ustedes saben que al ser esto un cubo, voy a tener los miles de problemas. Así haga lo que haga. Arregla a un lado y se empeore en otro. Sí. Entonces, probé el Sonar Works, que ustedes supongo que ya lo conocen. Sí. Y me vi en la necesidad. Ah, probé también uno de IK Multimedia, ASRC creo que es. Sonar Works y Sonar Works para como último eslabón dentro de la corrección acústica. Y me quedé con Sonar Works y pues de cierta manera siento que gané entre un 30 y 35% de mayor respuesta lineal, de acuerdo a la problemática que tengo dentro de mi sala. Es decir, cuando ocurrió eso, ya yo dije, ya fue, porque traje un ingeniero y me dijo que me valía más de 3 mil dólares el tratamiento de desacople y de acondicionamiento o que tenía que ampliar mi cuarto. Sí, porque los cuartos pequeños es peor. Sí, los cuartos pequeños es peor. Un cuarto grande es más... Sí, entonces me atrevo a decir de que... Tratarlo. De que, sí, me atrevo a decir de que estos monitores, pues, de acuerdo a mi gusto y a lo que corresponde a mi sala en respuesta, son lo mejor que he tenido. Y los JBL los tengo como para grabación, los tengo como segunda referencia y ya, digamos que, no sé si más adelante hago un saldo porque soy demasiado, demasiado como amante a los equipos. Pero... Te quedo con ellos. Sí. Yo estoy adicto a comprar cosas. Re adicto y yo por eso he probado muchos, muchos, muchos equipos, pero yo siento que ya con esto ya me gusta lo que hago, se traduce muy bien en otros sistemas y eso es lo más importante. Pues fíjate, yo estaba hablando con Lessico hace un tiempito atrás, yo creo que fue en verano, estábamos pensando como que comprar la Focal y eso. Exacto. Pero ya que tú lo dices, porque ya yo estoy acostumbrado a las Yamaha, porque yo pasé de la Careca a Yamaha y pensábamos brincar para Focal, pero los Neumann esos... Sí, son así como tú dices, que son crudos, que es lo que uno está buscando, la realidad de la voz. Exacto, o sea, yo creo que se quedan cortos un poquitico en imagen estéreo, pero si le estoy honesto, yo nunca en mi vida había tenido un equipo tan preciso. Eso es lo importante. Sí, o sea, yo la verdad, o sea, para mí fue duro adaptarme, obviamente fueron, fue prácticamente como unas dos, tres semanas para entenderlos. Sí, es un proceso, es un proceso. Como darle breaking a los oídos. Y la verdad son monitores que lo ponen a uno a trabajar, porque de cierta manera te hacen retocar y hacer procesos quirúrgicos, que son muy importantes. A buscar los errores otra vez. Sin embargo, ustedes, pues yo veo que tienen Yamaha, yo también trabajé muchos años con Yamaha, si ustedes lo conocen muy bien, no van a tener ningún problema. Exacto. Sí, sí. Costumbre, acostumbrarse también, que el oído se acostumbra. Exacto, acostumbrarse. Exacto. Y iba a preguntar, una pregunta, ¿qué micrófono tienes? Ya que es la actuarita que grababa. Ah, de micrófono, de micrófono tengo una KG C414 XL2. Duro. Este. Nice. Ah, ok. Este es el main microphone, tengo un NT1 de Rode también. Rode, sí. Buenísimo. SM58, que no puede faltar, por ahí para grabar percusión menor. Ya, básicamente eso. Nice. Pero, audición, no hay mal. Dime. Interfase, ¿qué interfase utilizas ahora? De interfaz tengo la Apollo Twin. Ok. Ah, por acá. Todo el mundo está con la Apollo aquí. Sí, está todo el mundo. Y no, Apollo Twin es lo mejor que hay en convertidores y en procesadores digitales. Y ya, acá pues acá tengo un compresorcito. ¿Tienes ahí un priam? ¿Priam y un compresor? Sí, tengo un compresor, pues con él tomo algunas decisiones, más que todo en coloración, cuando grabo algún instrumento y control dinámico, obviamente. Y para la calidez, para cuando grabo también bajos, guitarras, tengo un Universal Audio Twin Infinity. Twin Infinity de Universal Audio. Ok, ok. Sí. Básicamente eso. No, nada más. Tengo una Control Surface de Presonus, una Fader x8. Ok. Pues que por ergonomía la tengo para el manejo del DAO. Me siento, o sea, siento que, o sea, yo, obviamente, cuando uno está trabajando todo el tema de estructura de ganancia, uno lo hacía con el mouse y uno tecleaba de cierta manera la cantidad de decibeles que quería reducir o aumentar. Pero cuando empecé a trabajar con ella, sentí que lo hacía de manera más auditiva. Más profesional, más... Sí, entonces, o sea, lo que yo hago es con los faders llegar al punto en el que yo ya siento que está muy bien ubicado el elemento. Ok. Entonces, por ergonomía lo tengo. Entonces, es motorizada desde ocho canales. Ok. Y no, nada más. Tengo un sub, pero es un sub que es de alimentación pasiva, pero no lo uso. Porque es un espacio que la verdad me vuelve loco. Ese estudio es tuyo personal ahí, el que manda, el que usa, eso eres tú. Sí, exactamente, soy yo. Ha sido, obviamente, un esfuerzo enorme. Sí, ese es tu trofeo. Sí, exacto. O sea, ha sido años de esfuerzo, de trabajo, de aprender. Obviamente, falta mucho. Falta muchísimo, pero digamos que siempre había soñado con tener... Un espacio, así sea pequeño, pero que cumpla de cierta manera con las necesidades de los artistas y de las personas. Porque prácticamente nosotros somos trabajadores del arte y nosotros cumplimos sueños. Claro, claro. Y al trabajar, el trabajar los sueños de la gente es algo muy, muy importante. Entonces, hay que brindarlo mejor. Y es una ironía que tú dices, no, que tu sueño fue tener un cuartito y tu cuartito tú lo quieres para cumplirle los sueños a la otra gente. Y ese era tu sueño, ¿me entiendes? Pues ya lo tienes, por lo menos lo cumpliste, que eso hay que felicitarte. Muchas gracias. La cuestión, lo otro que te quería preguntar, porque desde que te introdujeron, pues me dijeron que tú eres hip hop y rap y tienes los freestyles. ¿Cómo está el hip hop y cómo está el rap en tu país ahora mismo, en Colombia? Bueno, yo tengo que ser totalmente honesto. El hip hop de mi país obviamente tiene un público, un público que es muy, o sea, es minoritario. Ok. Aquí de cierta manera no se ha fortalecido la industria local. Ok. Lo que nos ha hecho salir afuera y mostrarnos en el mundo, pues ha sido obviamente el reggaetón. Todo lo que pues hace nuestros exponentes como Maluma, J Balvin, Karol G. J Balvin, exacto, exacto. Que son pues top, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Pero el rap definitivamente, nada, no genera los mismos números, no tiene el mismo tráfico. Y de cierta manera yo me vi obligado a generar de cierta manera conexiones en otros países y desarrollar mi carrera afuera. O sea, yo estoy acá, pero gran parte de mi flujo de trabajo viene de afuera. España. Es extranjero. España. Sí, viene de México, viene de Chile. Sí, México, Argentina. Viene de Perú, España también. Y es triste, pero es cierto. Esto pues se debe a muchos factores culturales, muchas cosas. Y pues para nadie es un secreto que el hip hop y que el rap hoy en día es para ciertas personas que son de cierta manera. Eso mismo yo estaba hablando con drama, porque el lexi y drama le gustan mucho lo que es el género del hip hop y trabajan mucho con el hip hop. Y siempre tenemos ese discurso a veces de que el hip hop ya es un estilo de música que es más difícil entrar dentro del mundo del hip hop y tratar de moverse o generar dinero con el hip hop porque ya los oyentes están con fe. Ellos siguen como tal las masas. Exacto, el mainstream ahora mismo es reggaetón, lo popular, el reggaetón pop, eso es lo que está haciendo. Exactamente. Eso es lo que está ahora sonando, porque está el reggaetón, reggaetón y reggaetop y aquí en Puerto Rico hay un movimiento de hip hop también duro. Una escena, la escena del hip hop está fortaleciéndose, hay muchas páginas en Puerto Rico como Expresión Hip Hop, saludos ahí a los de Expresión Hip Hop. Que pueden ahí también chequear y tú también que tú le metes al hip hop, puedes empezar a ver los talentos locales de Puerto Rico. Saluditos a los de Expresión Hip Hop, a Tony Small, que están dándole mucho foro al hip hop. A mí me encanta el hip hop, el rap, me encanta hacer también reggaetón, pues porque yo vivo aquí en Puerto Rico, todos somos de Puerto Rico. Obvio, eso es algo cultural de ustedes. Sí, eso ya es cultura, pero también el rap también era súper sólido y todavía estaba un poco sólido. Sí, estoy de acuerdo con eso y me atrevo a decir que el género urbano y que el hip hop es el género número uno del mundo. Me atrevo a decirlo. A mí me gusta mucho, a mí me gustan todos los géneros como tal, pero el hip hop es algo que me mueve, porque es que yo he visto que a través del hip hop se envía mensajes, lo utilizan para mensajes profundos, lo utilizan para todo, se puede hacer música para bailar, se puede hacer de todo. Hay muchas barras ahí, los MCs. Barras, se pone a prueba el cerebro, se pone a prueba tu escritura, y eso es lo bonito de esa área del hip hop. Yo admiro todas las áreas porque para la bachata hay que tener talento también, porque tú tienes que tener talento para escribir a ese tono, igual que el reggaetón, igual que la salsa, pero que me gusta más esta área del hip hop porque es pesado, es lo crudo. Esa es tu línea, esa es tu línea. Exacto, es lo que me gusta. A mí me encanta las dos. A mí me encanta. Sí, no, yo también, yo también, yo creo que yo moriré rapero. Duro. Soy muy rapero, pero obviamente he tenido que abrir mi mente y experimentar con otras cosas. Claro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí. Porque el productor tiene que hacer. Expandir los límites. Expandir, exacto. Tiene que experimentar, como dijo Real Nota. ¿Quién más ha dicho lo mismo? Blind. Blind también. Todos ellos han tenido que bregar con todos los géneros. Todos los productores han tenido que bregar con todos los géneros. Porque hasta para samplear tienes que coger de un género y otro y mezclarlo, ¿me entiendes? Que es que... Ahora que tocaste el tema de sampleo. Cuando vas a trabajar tus beats, empiezas con la batería, empiezas por un sampleo que escuchaste y pijoteaste y empezaste a traquear ese sample o acordes. ¿Cuál es ese proceso tuyo a la hora de crear los beats? Yo realmente soy súper random a la hora de trabajar y ejecutar mi música. Pero me debo mucho a lo que me viene de la cabeza. O sea, por lo general para yo crear mis melodías y todas mis composiciones es porque se me viene una idea a la cabeza. Y luego la aterrizo en el MIDI. Sin embargo, por ejemplo, para el sample, no sé, suelo ser muy... Meterme a blogs, bajar música vieja de muchos géneros. Y ahí empiezo como a filtrar y escojo lo mejor. Pero soy de las personas que si escucha de una vez el sample, de una vez lo ejecuto. Ya está. O sea, que tú empiezas por el sample. Sí, por el sample. Pero porque me ha pasado que yo, no sé, o sea, la escucho, la lupeo, la guardo y después se me olvida. Y luego la voy con la intención de hacerla y ya no me gusta. Se te va el feeling, se te va el feeling, se te va el feeling. Sí, entonces digamos que ahora hago eso. Explorar muchos blogs porque no me gusta realmente de YouTube. Y pues acá tengo una cantidad de vinilos. También me gusta sacar. Duro, sí, que tienen los viniles y todo. Sí, sí. Los productores están empaqueados con los viniles y eso. Sí, a mí acá tengo como unos 300 vinilos. Y cuando puedo sigo comprando. Porque de cierta manera me gusta esa... Es que esa música tenía mucha... Esa textura. Sí, tenía muchos sentimientos. Esa música tenía demasiado, demasiado feeling. Mira el socio ahí. Sí, efectivamente. Ahí está el perrito ahí al lado de él. No, pero es verdad. Tengo el perrito brincando aquí saliendo en la cámara. Hablaste de viniles y el pejo. Vérate, qué pago, cabrón. Tengo que encerrar la bestia. Tengo que tirar un par de bajas. Sí, iba a tirarle algo para irnos más atrás todavía. ¿Cuándo empezaste dentro del mundo de la música? Pero en cuestión de cuándo fue que tú dijiste, ah, coño, quisiera meterme en la música, quisiera... Esto me gusta, esto me interesa. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que te despertó este interés por trabajar la música? Estaba hablando si tus papás eran músicos, si tuviste alguna influencia que después te dijo como que, coño, esto me gusta y yo quiero tratarlo. Antes de la producción musical, antes de, ¿sabes lo que de verdad te despertó desde tu inicio, inicio, inicio? Pues realmente yo, a la edad de 14 años, tengo 35 años, yo a los 14 años tuve la oportunidad por primera vez de escuchar hip hop de mi país y por medio de mi hermano mayor, que era muy adepto a la música hardcore, él empezó a adquirir, pues, un material musical muy interesante en la época, como Public Enemy, Beastie Boys, después llegó Nas, llegó, bueno, una cantidad de artistas, y pues esa fue mi escuela, de niño. K-Hour's One. La crema. Sí, hablando de K-Hour's One, hace poco trabajé con él, en una, tengo que compartirles un álbum. Turísimo. Un álbum súper underground que saqué hace poco con un artista chileno. Bueno, el hecho es que esa fue mi escuela y yo, de cierta manera, entendí, al ser muy fanático de la música, que tenía un buen oído. Y me empecé a interesar por saber cómo se realizaba una canción. Ok. Cómo se hacía una pista de rap. Sí, cómo estructurar la canción. Entonces, ahí empecé a coleccionar una cantidad de cassettes, de CDs, y pues eso fue una locura. Y ahí empezó el amor por la música, realmente. Ok. Y ya más tarde fue que conociste los programas para poder producir música. Sí, ya, no recuerdo lo que, creo que fue el FL Studio 5. Ok. Yo no recuerdo con cuál empecé, pero en ese entonces no habían librerías. Y yo lo que hacía era sacar los one shots de las mismas canciones. Sí se han dado cuenta que hay veces un snare quedaba libre, un kick, y así armé mi primera librería. Muy duro. Muy bien, lo samplaste tú mismo, hiciste los samples tú mismo y creaste tu propia batería. Y ahí mismo pasaste a trabajar con esas baterías. Así saqué los one shots y por medio de esa técnica, que obviamente, para la época, honestamente, se nos sonaba muy mal. Sí. Sí, pero pues, así empecé. O sea, que cuando ya llegaste a la producción musical y empezaste a meterle bien duro, ¿en qué momento fue que te organizaste para poder empezar en la industria musical? Porque muchas personas piensan que la industria musical es como un relajo, ah, ser el artístico y el otro. Un faranduleo, sí, farandulear, desigrar el foto. Un faranduleo. Y esto es mucha gente, muchos chamaquitos empezando, o sea, creen que es más un faranduleo que realmente un trabajo. Pero que no entienden que la producción musical también es una responsabilidad cabrona, o sea, es como cualquier otro tipo de trabajo. Esto es un negocio también, tú tienes que invertir. Esto es un negocio también. Entonces, ¿cuándo fue que tú realizaste como que, coño, esto me gusta, voy a organizarme, voy a ver de qué manera, yo voy a meterle esto bien duro? Bueno, yo tengo que ser bien honesto y lo debo reconocer de que para la época no me encontraba en una situación económica bien con mi hijo y con mi esposa. Sin embargo, yo tomé la decisión de dejar lo que estaba haciendo, que eran trabajos de oficina, en bodegas, etcétera, y lo dejé todo por la música. Realmente fue como lanzarme al agua sin saber nadar. Eso está fuerte. Un sacrificio exagerado, oíte. Sí, fue, o sea, honestamente fue una decisión loca que afortunadamente con el tiempo se reveló y funcionó. Sí, exacto. Porque fueron dos años durísimos donde mis papás no me apoyaban, donde me decían, pero usted, ¿qué piensa hacer? Tú estás loco, muchacho. Tú vas a dejarle trabajar. Exacto. ¿Cómo vas a mantener a tu hijo? ¿Cómo vas a mantener a tu hijo? ¿Cómo lo vas a sacar adelante? Pero a Dios gracias, pues, di con una esposa que creyó en mí, que creyó en mí, que sigue creyendo en mí. Y que de cierta manera me sacó a flote, porque si no hubiese sido por ella, pues yo hubiese tenido que optar por un plan B. No, que apoyó tu sueño, ¿entiendes? Sí, exacto. A mí también, yo tuve esa bendición también, que mi esposa me apoye en todos mis proyectos, ¿entiendes? Eso es lo mejor del mundo. Imagínate tú. No, yo no. La mía no me apoyó, por eso ando solo, yo la mandé para su casa. La mía no me apoyó. ¿Tú me entiendes? Porque, ok, está bien si tú tienes a tu esposa tan casado, pero cuando hay niños envueltos también, es más difícil, ¿entiendes? Es más difícil, porque son más pocas que hay que alimentar. Y de la música tú no, de la primera no generas, ¿entiendes? ¿Tú me entiendes? No. Esto es un proceso. Y yo, y obviamente lo que yo generaba era muy poco. O sea, era, no alcanzaba ni para sobrevivir. Pero aún así, yo fui reacio. Y continué bajo todo pronóstico. Y tú sabes que tú tienes el talento, ¿entiendes? Que tu producto está bueno. Y te metiste en manos, ¿entiendes? Y pudiste pasar esos obstáculos y ser ganador de esta vuelta. Es que es un buen consejo para los chamaquitos. Los chamaquitos nuevos productores, que sepan también que era como él, se sacrificó una cosa cabrona para poder entrar dentro de la producción mundial. Me imagino que te tuviste que jodir, estar trabajando metido en el tío 24-7. A veces tuviste que ganar nada. Sí, metido. Hasta que pudiste, ¿me entiendes? Con la persistencia pudiste sobrepasar. Sí, o sea, yo me acuerdo que para comprarme los primeros Gemaudio tuve que ahorrar más de un año. No lo puedo dar. Y que estuvo fuerte. Y así. Y luego, con el pasar del tiempo, pues ya vienen otras bendiciones, vienen otros resultados. Y pues eso trae consigo, de cierta manera, también el desarrollo. El desarrollo personal y el desarrollo también de un espacio. Sí, pregunta también. Otra pregunta. ¿Con qué equipo empezaste básico? ¿Qué fue lo que tú primero, la primera computadora, las bocinas, las primeras bocinas que tuviste? Para que la gente sepa que no todo el mundo empieza. Las primeras bocinas son las Gemaudio. Sí, las Gemaudio, las 25, pero la primera generación. Pero tú un año para antes de eso. ¿Antes de eso? ¿Te estoy hablando antes de eso? Antes tenía que tener jefón. Qué buena pregunta. Eso lo estoy preguntando. Ah, bueno. Ahí está aclarando, Nay, lo que es antes de los Gemaudios. Antes de tener el equipo cabrón, antes de poder comprar todo eso, ¿con qué empezaste? ¿Qué fue lo que te dejó tu vida? En el momento que te estabas jodiéndote con un cabrón, con ese equipo que no es de marca, imagínate. Yo inicié con la computadora de mis suegros. Ok. Un micro. Suegro, dame acá la PC esa que voy a hacer una puta de mentes aquí, muñeta. Ok. Unos audífonos muy parecidos a los que dan en el avión. Ok. Los pofos y eso, los que tienen mucho algodón. Sí, que se les sabe el algodón después del tiempo. Y de micrófono, tenía un micrófono omnidireccional que no recuerdo la marca, pero sí, o sea, es un micrófono omnidireccional. ¿De plástico? Como de 20 dólares. Ya. Y con eso llegaste a hacer buenos materiales y con eso fue que te reconociste. Por alguna razón, sí, por alguna razón, sí, porque, y de hecho yo grababa en un garaje. Por diablo. Para que vean, porque. Situaciones precarias. Se le preguntamos a muchos de los productores esto mismo, para que entiendan que los chamaquitos cuando andaban empezando no se viva en la película y que se crean ganas. Que me tengo que comprar la Yamaha, que me tengo que comprar la Polo rápido, que me tengo que comprar un piano cabrón, un Berry, un esto y lo otro, tú me entiendes, un motif, whatever. Exacto, pero ¿sabes qué, Milo? ¿Sabes qué? Porque antes, estamos hablando 10 o 15 años atrás, 2004, 2005, no estaba el equipo tan accesible como ahora, ¿entiendes? No, 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 ahora con 200 pesos tiene una tarjeta de sonido y un teclado. Ahora mismo Emaudio tiró una tarjeta de 49 dólares, cabrón, ¿entiendes? Y trae la salida para... Pero antes había equipo drama, porque las carrecas... Era carísimo, cabrón. Las carrecas, te las pones para las carrecas. Ok, pero cabrón... El Embox te lo podías comprar también. El Embox vino 2008, cabrón, el Embox 2 como tal, en 2008, 2007, esa zona. Pero eran 400 dólares. Sí, sí, exacto. De tener que venir y... No, claro, no era tan accesible. Pero hoy en día tú puedes comprar una Focusrite de 99 dólares, o si no llegas a los 99, puedes comprarte la Emaudio nueva esa, la solo, 49 pesos. Y ya empezaste a la producción. Y échalo a rodar. Exacto. Pero para que sepan los chamacos, que como él tuvo el desarrollo, tú me entiendes. Nosotros empezamos así, cavernícola. Sí. Con la computadora prestar, del suegro, del viejo de U.S. Yo empecé con una Compact, yo te dije, las Compact esas que tienen azul en la parte de atrás con las bocinas y se las exploté en las bocinas de las Compact que las traía. Imagínate, cabrón, yo en casa ahí... Reventar las bocinas. Y era... Mi Mike la compró cuando nos trae bien chamaquito. Y yo dije, pa' el cara, ojo, pega juega con esta mierda. Y le metí como frutido, o algo así, frutido los dos, porque yo empecé y le reventé. Cabrón, esas Compact lo que traía era en carta, nada más, de la enciclopedia esa, ¿recuerdas? Ah, sí, cabrón. Diablo. Mira, este, JB. Dime. ¿Tienes algún instrumental ahí que puedas poner para que esto, nuestros fanaticados puedan escuchar? Bueno, sí, pues ahorita ando experimentando mucho con el drill. Duro, ¿estás dándole el drill? Mi estética se basa mucho en las instrumentales de batalla, puesto que de cierta manera la exposición que tuve con el freestyle fue lo que hizo de que de cierta manera yo lograra un posicionamiento dentro de mi carrera. Ok. Porque gracias a esto, o sea, yo no me hice a conocer, o sea, me hice a conocer en mi territorio acá en Bogotá, como mixer, como big maker, pero lo que realmente, a lo que realmente le debo es al freestyle, porque pues me sacó de gira por el mundo. Y ustedes saben que el freestyle hoy en día, pues se está dejando unos números interesantes. Claro. Y está, de cierta manera se está convirtiendo en una industria muy, muy chévere. Te pregunto, para cuando estás haciendo los beats de freestyle, ¿en qué BPM tú trabajas esos ritmos? Yo soy más de beats rápidos, mis beats se caracterizan por energía, lo descubrí cuando pude ver la redacción del público en Perú, que pues digamos que ha sido como uno de los conciertos más gigantes que he tenido, con 15 mil personas, 15 mil niños realmente, porque son niños. Ahí entendí, de cierta manera que mi música les genera como saltar, alzar las manos. Sí, se vuelven locos cuando ponen esa instrumental. Entonces, ese fue como también un punto de partida para determinar lo que es mi, lo que soy yo como productor y dentro del freestyle, obviamente. Porque hacer un beat de freestyle sirve para una canción, pero por alguna razón hoy en día el público está diciendo, este beat es de batalla, este beat es para una canción. Sí, 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 se puede, se puede, se puede hacer, sí. Y pues re loco porque yo lo hacía era con el fin de que un rapero grabara encima, pero pues por alguna razón entendí que al freestyle... Sí, porque en un ritmo de batalla tú no puedes poner uno, un VPN a 60 VPN, un bien lento, tienes que... Exacto, algo muy lento porque no le va a generar, no va a generar de cierta manera... Energía, atracción. Tú lo haces de 100 pájivas, entonces. No, en este en particular lo hice a 70 VPN. Ah, pero 70 está... Sí, pues es un drill. Ah, porque es un drill. Ah, el drill. Ok. Y ahora mismo, ¿cuál es tu rapero favorito? ¿Mi raperos favoritos? Ok, vamos a aclarar primero. ¿Rapero favorito en cuestión en español o en inglés? Español, tiene que ser español. Yo les voy a ser honestos. Yo consumo muchísimo rap en inglés. Ok. Porque es mi escuela. Sí, sí, sí. La misma base que nosotros. Pues dame tu top five. Dame tu top five en... Mi top five en inglés. Y después me das tu top five de productores también. Bueno, vamos a empezar con el top five de productores. Dale, vamos allá. Primer lugar, Primo. Segundo lugar, Dr. Dre. Tercer lugar, a mí... Yo amo lo que hace Nine Wonders. Nine Wonders es un durísimo. A pesar de que muchas de sus piezas no me llaman su atención, pero sí me gusta mucho su modus operandi y como su vibe. Exacto. Hay uno nuevo, pues, relativamente, que es Apolo Brown. Apolo. Yo he escuchado de él. Sí, yo he escuchado de él. Sí. No falta uno. Boom Bap. Y Soul. Sí, yo creo que... Él le mete como que... No sé, esto. Flow Jazz. Alchemist. De Alchemist. Alchemist. Durísimo. Alchemist es un pro DJ de Premier. Sí. Y, pues, ese es como mi top five del hip hop, hip hop, como tal. Y, la verdad, muy poco consumo rap en español. Muy poco. Ok. Muy poco. Aunque tengo escuela también boricua. Boricua Guerrero. Ok, ok. Maestro, cuando Yankee era Winchester. Obviamente, todo eso llegó muy duro acá a mi país. Y fue escuela. Tempo. Tempo, obviamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace unos años con Gastan. Ok. Yo también. Yo trabajo con Gastan. Sí, no, no. Ahí coincides con drama. Sí. Y, pues, obviamente, el respeto que se le tiene al maestro Vico. Sí. Es una cosa increíble. Los raperos que tú conoces, entonces, así de español, que son boricuas como tal. Pero maestro, maestro es rapero y también productor. Porque hace una actriz. Y es un productor. Y es una actriz también esto. Cabrón. Tú me entiendes. Saludos, maestro, por ahí. No sé si se va a escuchar. Déjame ver. J.B. para el instrumental el 808 del drill tiene que ser con mucho slide y pues eso básicamente trato como de escuchar mucha música que tiene que ver con este subgénero sin embargo no me ciño como a cierta estándar si porque por lo general de cierta manera está estandarizando el drill que tiene que ser muy oscuro bueno me gusta experimentar claro mire y tus top 5 raperos faltaban uy difícil pero bueno es el top 5 de español ¿verdad? gringo, gringo porque ahora es gringo porque los que escuchas son gringos sí pero dijo un top 5 dijo un top 5 de Puerto Rico del latino dijo maestro porico es namato porico agujero bacho porico agujero exacto pero acuérdate que estaba cancerbero que si están hechos scratch pero nunca me gustó cancerbero ¿no te gustó? no, no sé no sentí como alguna atracción mexicano cabrón mexicano mexicano que paz de cancer gran mexicano y gringos está Metal Man durísimo de mis favoritos Busta Busta me baso en esos colores especiales en las voces y por eso me atrevo a decir que también Rockness ok ok a pesar de que pues bueno no es un artista muy muy grande ok y cerrar con Tyler The Creator ¿te gusta Tyler? Tyler es super weird pero su música está bien cabrona es que él tiene como que además él es tan raro que gusta sí yo a mí me costó entenderlo sí cabrón es una pichadera Tyler es una pichadera tuve que tuve que escucharlo mucho para para poder entender su lenguaje eres bien creativo eh sí es una bestia mira y actualmente eh estás trabajando tu plataforma tu YouTube y eso para los instrumentales estás creando contenido informativo o qué estás haciendo en tu canal de YouTube eh sí bueno actualmente tengo un canal eh está me pueden encontrar como Jbeat va a estar en la descripción aquí en el del video eh en él básicamente tengo eh variedad en contenido sin embargo se centra en subir todas las instrumentales que he utilizado en los diferentes certámenes en los cuales he asistido ok eh so ya sabes si puedes pasar por ahí escucha los instrumentales porque Lessie es rapero yo le meto yo le meto algo sí 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 eh ahí están cordialmente invitados eh también estoy subiendo eh estoy preparando contenido en el cual estoy invitando a raperos acá a hacer sesiones y muy pronto pues lanzaremos como una serie vamos a ver cómo nos va duro pero este canal eh de cierta manera está enfocado hacia todo el movimiento freestyle que se está gestando en latinoamérica lo que la gente puede ver como tal este el movimiento del rap sí el movimiento del cual tú estás creando también en algún sentido exactamente tú estás involucrado a ayudar a estas personas para que puedan poner su talento tú me entiendes claro que sí llegas a crear eso pues te pueden ver la creación de rap como tal pero tú tú lo que vas a hacer es el stream de la gente rapeando en tu estudio o cuál va a ser el concepto va a ser como un one shot sí donde pues el rapero va a llegar preparado con cierta letra en cierta instrumental sí y pues ya tenemos como todo el diseño audiovisual el spot la luz y ya grabamos dos sesiones con artistas de acá ok y básicamente es como tipo cypher ok 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 pero con el micrófono tú poniendo un instrumento con el micrófono con la lista que tú exacto que tú fuiste preparado y te pones a matar el micrófono en ese momento es dura va a tener el cypher en su canal muy duro para que tienen sus barras no importa dónde eres y los de Colombia tienen que ser de Colombia imagino porque tienen que estar si tienen que llegar allí claro que sí ah porque tienes que llegar allá porque yo pensé que lo iba a hacer también virtual si lo haces virtual que la gente tire en el micrófono lo mejor te mandan el video y tú puedes pero si es allí personal pues otra cosa eso es lo que estoy tratando de gestionar pero básicamente o sea ya el público que se está gestando y el público que se ha generado a la fecha tiene que ver con el freestyle entonces por alguna razón llegué ahí por alguna razón llegué ahí sí pues ya tenemos buenos suscriptores lo mismo subo todo este material a Spotty y pues veo que a mucha gente le gusta como practicar con las instrumentales ¿no? entonces eso básicamente es lo que lo que genera todo el contenido que yo tengo que los chicos descarguen o directamente desde la página puedan practicar su free bien ya le pruebes como tal los bits tienen que practicarlo ahí y después pues si están como tal los episodios que van a trabajar tú vas a descargar primero la música en el YouTube porque ellos practiquen antes de venir al estudio ¿cómo va a hacerle esa vuelta? sí o sea sí estoy trabajando como algunas cosas inéditas pero también estoy utilizando como ciertas instrumentales que de cierta manera han tenido relevancia dentro del movimiento y que han alcanzado buenos números en el canal todo con el fin de pues obviamente aprovechar el material y rotarlo no dejarlo como morir porque y como revivir otra vez esos bonitos momentos y eso que generó esa instrumental pero ya en otra dinámica que va a ser el saiyo ya saben ya saben del concepto exacto ya saben del concepto nuevo de J Beats ya hemos llegado al final de este episodio J Beats ¿dónde te pueden conseguir tus redes sociales? bueno yo estoy en Instagram como arroba J Beats Music con K estoy en YouTube como J Beats en Twitter estoy como J Beats Music igual y nada ahí me pueden conseguir continuamente estoy subiendo como Tidia ¿no tienes un email? ah un email J Beats Music arroba hotmail.com ahí está y continuamente y esto es un llamado a todos los aspirantes o a todos los que les gusta el beat making continuamente estoy como subiendo trivias preguntas tips y cosas de de postproducción in the box y todo lo que es mezcla técnicas de de sample bueno de cierta manera he tenido como una afinidad con el tema académico y pues me ha gustado durísimo ya saben gracias a gracias a J Beats por decir presente aquí en Busca para Productores gracias a Yo Soy Productor por darnos este espacio a mí me pueden conseguir como Dramavery Beats en todas las redes sociales a mí me pueden conseguir como Nailu artista en Facebook y Nailu Music en Instagram entre otras plataformas como en YouTube y en Spotify como Nailu y a mí me pueden conseguir como Léxico PR en todas las plataformas y gracias a Yo Soy Productor por otro episodio yeah